Bueno, estamos junto a Federico Camrich, jugador de la selección argentina, con un presente extraordinario, hace muy poco campeón de la Liga de las Américas, ahora nueva incorporación para el básquetbol de Brasil y una nueva convocatoria para la selección, nada más y nada menos que para el preolímpico, que justamente es casi el final de la generación dorada en la cual vos también formás parte. Gracias. Bueno, la verdad que muy contento. Para responder la parte final de tu pregunta, no sé si es el final, esperemos que no. Yo la verdad que veo acá un grupo de jugadores con muchas ganas de seguir, sobre todo los más veteranos, de participar unos añitos más en la selección. Y en lo personal, como te decía, muy contento porque era algo que anhelaba muchísimo. Uno en todo el año trabaja, ¿cómo te diría?, para mostrar su mejor versión en el club. Y con un... levantando un poquito la vista hacia lo que era esta preselección, el preolímpico que se venía. Y bueno, es consciente de que la buena participación en tu club te permite una convocatoria. Y en mi caso, estos 20, 25 días de preparación me daban o no el lugar en el equipo. Por suerte cedió y la satisfacción es plena, así que ahora viene lo mejor, lo más difícil también, porque no te olvides que yo soy un jugador de rol, que quizás no voy a contar con la participación de otro, pero a estar preparado y tratar de dar lo mejor, lo que me toca es jugar. Bueno, algo que se puede destacar justamente de este plantel es que la rotación es sumamente interesante, ¿no? Está en un nivel por ahí mejor de lo que se llegaba en años anteriores. Sí, mirá que el equipo de entrada ya se vio que estaba quizás mejor físicamente. Yo creo que eso se debe también a que hay muchos de los jugadores, el caso Manu, Luis, que siempre llegaban a las instancias finales con sus equipos. Y este año, al quedar eliminado antes de lo previsto, quizás también sirvió para que puedan descansar, recuperar energía y eso yo creo que es positivo de cara a la selección. Como te decía antes, se llegó muy bien. Yo creo que eso también se debe a la importancia, al compromiso. No es que haya menos que otros procesos anteriores, pero el hecho de jugar en Argentina está la motivación extra que decíamos antes. Y bueno, vamos a ver qué ocurre ahora en el torneo, ¿no? Bueno, en la preparación también se vio el entusiasmo de la gente, ¿no? Llenando cada uno de los estadios donde visitaron. Y bueno, en Luna Park también explotó porque fue también la primera vez donde algunos de ustedes tuvieron la posibilidad por primera vez, ¿no? De jugar en este mítico lugar, ¿no? Donde fue también un lugar del Mundial del 90. Sí, la verdad que estamos hablando del Coliseo Mayor, que es Luna Park y en mi caso ya tuve la suerte de disputar un amistoso en un proceso anterior de la selección. Así que, pero siempre como que el ambiente es distinto a otros escenarios quizás. Lo que decías de la gente, la verdad que sin palabras, año a año va creciendo el apoyo hacia este equipo. La verdad que los estadios colmados, los hoteles, por ejemplo, en este momento me viene lo que fue Salta, con el frío que hacía, gente hasta altas horas de la noche esperando por un autógrafo, por una foto. En Córdoba cuando se entrenó a puertas abiertas casi se llenó el estadio. Y eso también te crea mucha responsabilidad. Yo creo que te motiva y también mucha responsabilidad por el hecho de decir, mira cómo están pendientes de nosotros, tienen tantas expectativas o más quizás. Y eso es muy positivo, tú sumas, yo creo que estas cosas sumas. Y bueno, ya hablando de lo que es el preolímpico, también buenas expectativas, ¿no? Al no jugar, por ejemplo, Estados Unidos, que bueno, había clasificado directamente por ser campeón mundial, eso aumenta, ¿no es cierto?, las posibilidades, no solamente de Argentina, sino también de otros equipos de poder acceder a la final y, bueno, plantear un torneo por ahí más parejo. Sí, seguro. Convengamos que el hecho de que no esté Estados Unidos, como vos decís, te das muchas más chances. Porque si vienen ellos y sobre todo completo, es un lugar menos. Esa es la realidad. Más allá de que Argentina igual le ha dado un par de disgustos muy importantes, ¿no? Un par de disgustos importante y conoce bien cómo presentarles batalla, pero bueno, también es verdad que si ellos vienen completo con el equipo, o con el equipo que fueron al mundial, no hay duda de que parten como los grandes favoritos y tendría plena seguridad de que clasificarían. Por suerte, no vinieron y sí, hay una posibilidad más. Así que, bueno, habrá que aprovecharla. Bueno, Federico, deseamos toda la suerte tanto a vos como al plantel completo. Bueno, esperemos verlos también ya el 10 de septiembre en lo que va a ser el ONS, mejor dicho, lo que va a ser la final, lo que también va a significar la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Londres. Ojalá, ojalá sí sea, desde ya que intentaremos estar ahí y lograr el objetivo. Así que, bueno, ojalá se lo den. Gracias, muchas gracias. Fuerte, éxito, sí. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!